Con la pandemia fui de los pocos que se sintió beneficiado, por decirlo de alguna forma. No doy gracias al COVID por la situación que estamos viendo, pero sí que es verdad que con la lesión que tuve en invierno, a mí prácticamente se me hubiese acabado la temporada y no hubiese podido asistir a Tokio esos dos días. No me apetecía entrenar, ¿por qué? Porque no había una competición donde no había un objetivo claro y había días que me machacaba porque me apetecía. Necesitaba soltar esa adrenalina y esas ganas de León enjaulado. Tengo un grupo de personas detrás de mí que están, vamos, cien por cien pendientes día a día. Médico, fisioterapeuta, el entrenador, los hijos de mi entrenador, que también son entrenadores, también me ayudan. Compañeros de entrenamiento, gente del pueblo, vamos. Para mí forman todo parte del equipo, siempre es una más porque son cada cuatro años. Y unos Juegos Olímpicos no los vive cualquiera. Un campeonato de Europa sí, suele ser igual un poco más accesible. Un mundial igual no tanto, pero suele ser cada dos años. Unos Juegos Olímpicos son cada cuatro años. Entonces, uno se tiene que meter esa presión para poder asistir. Hay presión a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque te has ganado la etiqueta en un campeonato de eres el campeón de Europa, eres el mejor de Europa, y tú no puedes ir a una competición a arrastrarte, por decirlo de alguna forma. Tienes que imponer tus galones. En 400 pasa muchas veces eso, que las piernas o la cabeza no quieren sufrir y no van bien. Entonces, pues hay que intentar siempre tener la mente fría. Yo sé que el trabajo que realizo, y mi entrenador siempre me tranquiliza. Hay días que, pues, en carreras no salen las cosas. Y lo primero que me dice mi entrenador es, tranquilo, que vamos a llegar bien al campeonato de España. Después de estar un año prácticamente parado, va a ser complicado. Yo creo que llegar en el mejor estado de forma de vida cuando un atleta lo que hace que mejore siempre es la sucesión de años, encadenar temporadas muy buenas, sin lesiones. Entonces, el objetivo, encontrarse bien directamente y mejorar mi marca de la temporada, o ojalá mi marca personal en ese estadio olímpico de Tokio. Si soy ambicioso, quiero decir que quiero mejorar el puesto que realicé en el 2017 en el mundial directamente. Yo quedé el 14 del mundo en ese primer mundial en Londres, lo suyo sería que mejorase ese puesto. Sí que es verdad que son unas olimpiadas, es mucho más exigente que un mundial. Con eso sería directamente decir, he clavado los Juegos Olímpicos.